bienvenidas sean todas aquí conmigo si eres nuevo en mi canal yo soy Carolina Aguirre y si ya me viene siguiendo de tiempo pues hola cómo están bienvenidos este es un diseño en negro como pudieron ver al principio pero en punta estileto y quiero enseñarles o mostrarles mi forma de hacerlo recuerden que yo no soy una profesional pero les muestro mis trabajos para quien a quien yo pueda ayudar esto es muy sencillo de hacer solo pegan su tip yo ya he preparado mi uña pegue tip y lo que hago es cortarlas con unas tijeras al tamaño que ella quería y después formar el piquito o la uña en forma de pico en forma estileto como le quieran pronunciar o llamar y después termino formándola con mi lima este para darle el gruesor que deseamos hay veces que las quieren más delgadas a veces que las quieren más anchitas entonces yo le di el gruesor que yo pensé que estaba bien para ella porque ella me trajo una foto de cómo las quería aquí estoy poniendo deshidratador en las uñitas ya preparadas con el tipo esto ya esté limpias bien bien formadas ya o sea yo ya limé con mi lima limé las puntas formándolo como yo ya quería como ya yo iba a trabajar para hacer más fácil la aplicación del acrílico aquí estoy poniendo el primer dos capas del primer pongo y ahora pasamos a poner nuestro acrílico yo voy a poner acrílico cristal con un poquito de tono rosita porque uso este acrílico rosita chicas porque con el cristal a veces suelo encapsular y me gusta cuidar más el acrílico cristalino y como este rosita tengo un bote grande pues lo suelo usar porque este casi con este no puedo encapsular entonces con el otro encapsulo y el otro es el que me gusta guardar o cuidarme más entonces aquí lo que estoy haciendo es pues poner el acrílico en mi uña ya lista con su uña bien limada tal como yo quiero que quede y ya lo único que hago es poner el acrílico en el molde que ya yo tengo es el molde pues ya la uña ya preparada ya hecha es mi forma más sencilla en la que pueden trabajar una uña y estileto también pueden trabajarla con con una forma pero esta es mi forma mi manera de hacerlo más sencilla y rápido para que mi clienta salga más rápido de pues de aquí de mi casa este y pues lo único que les estoy mostrando es como yo aplico mi acrílico perdón en forma trato de ponerlo primero muy cerca de cutícula presionando a la misma vez cuando pongo mi perla para que haga un con un mejor una mejor adherencia en la en la uñita y después lo trato de distribuir en forma más pareja posible sobre la uña sobre todo el resto de la uña y lo que no haya quedado bien pues lo limamos con con nuestra limita y ya es todo después espero a que mi acrílico seque y después continúo con la limada mi limada es de forma suave pero a la vez en la forma suave pero a la vez un poco firme como siempre les he dicho para formar para terminar de formar estas uñitas lo único que estoy tratando de limar es la donde si pueden ustedes mirar muy cerquita de la piel y de su uña de ella en los laterales para dar bien la forma deseada y que no queden chuecas me preguntaban si limo por debajo no hay necesidad de limar por debajo solamente los laterales para formar y pues lo que es encima de la uña yo después de la de limar los laterales y formar bien lo que es la punta estileto pasé a limar con mi drill o con mi maquinita con mi pues con el drill o maquinita como ustedes le llamen para que para quitar para emparejar y quitar un poco las bolitas que hayan quedado o lo que haya quedado mal formado del acrílico y ahí ya yo paso a dar un poquito de forma si es que me parece que le haga falta con la lima se le puede terminar de dar esa forma que que haya quedado tal vez sueca se te puede emparejar y y es muy fácil chicas esta para mí este trabajo de punta estileto se me hace muy sencillo muy muy fácil de hacer de hecho se me hace mejor que las cuadradas como menos trabajo lo único en lo que yo me tardé en este set fue en en esmaltarlas porque ella las quería negras y las quise esmaltar de negro y fue en donde más me tardé en esperar que el pues el esmalte secara porque en realidad eso fue lo que nos llevó más tiempo y pues ni modo así es con el acrílico terminé como en 40 minutos y con la preparación y todo ya lo demás me tardé como 20 minutos pero a ellas ella se fue contenta aquí lo que paso después de la lima paso mi mi puffer paso mi puffer para que quede bien bien lisita porque acuérdense que como les dije iba a pasar un esmalte entonces estoy pasando el de organic el 220 220 220 y para pulir la uña y ahora le puse no mostré pero puse aceitito y la mandé a que se lavara las manitas ya regresó con sus manitas limpias y secas y ahora paso a pintar mi uñita en negra lo que ya tenía yo listo por a un lado era mi esmalte perdón lo que yo tenía a un lado era mi la acetona pura y mi brochita para limpiar los excesos que o dar forma a nuestra uña y que quede un poquito más pareja eso no me gustó mucho como quedó pero no quería pasarla la brochita muy cerca para no despintarla el trabajo el trabajar con un esmalte negro es muy difícil chicas porque tantito la riegas y a veces se mancha la piel y como batallamos o se nos despinta de más y aquí yo traté de hacer mi trabajo lo más limpio posible para que ella se fuera contenta y pues aquí lo que hago ella al final a ver si ustedes alcanzan a notar tiene dos uñitas mate y dos y tres con gel se me pasó volver a mostrar la cuando pongo el gel mate que va en lámpara pero este puse gel el gel mate que les mostré en mi facebook y en el vídeo pasado puse el gel mate en dos uñitas y lo metí a lámpara junto con las demás cuando puse el gel de de el gel de brillo lo puse en las demás en las demás uñas y entonces meto a lámpara todas al mismo tiempo aquí estoy formando un diseño de una foto que ella me mostró y estoy haciendo el diseño con un pincelito que yo tenía en mi casa muy muy delgadito tratando de deformar aquí quería formar un triangulito y si se salen o les queda chuequito no se preocupen con su misma brochita lo pueden emparejar y no pasa nada recuerden que todo se puede corregir con una brochita humedecida de acetona acuérdense que tiene que ser 100% pura para que al primer pincelazo lo puedan limpiar mejor aquí estoy formando la otra linea cita se forma un triangulito y dos líneas formándolo en un triangulito y dos líneas así tiempo tratando de llevar la misma las mismas la misma las mismas el mismo sentido y en el mismo diseño tratando pues chicas perdónenme que me trabe tanto pero mi hijo está aquí dándome lata mi hijo el grande no la chiquita la chiquita anda jugando sorry chicas pero bueno así es como queda el diseño tratando de que sea lo más parejo posible limpio con mi brocha humedecida de acetona recuerden 100% pura para poder limpiar lo mejor posible y aquí lo que hago es un poco delinear las líneas para tratar de que queden lo más derechitas posibles y es todo chicas aplico mi gel y meto y curo en lámpara y al final limpio con con alcohol para quitarlo lo plegostiosito del gel hay disculpen que se mueva tanto pero el el la cámara se movía mucho por un por este porque mi niña andaba allí juegue y juegue y me movía mi mi cámara pero mil disculpas mis chicas hermosas espero me entiendan porque muchas de ustedes sé que tienen niñas y niños chiquitos y por ahí rondan cuando uno está trabajando y aquí estoy aplicando mi finish gel este es el de brillo pero como pueden ver la uñita que un lado asomaba ya tenía el otro gel listo para meter a lámpara ya le había aplicado el otro gel el otro gel tu en como que tiende a ser más este aperlado como más como humado como ahumado pero no sale mucho en cámara pero les prometo que la siguiente vez se los mostraré aquí limpio con mi brochita con alcohol para que el gel no toque su piel de ella para evitar que cuando lo metamos a lámpara pues se seque y quede ahí duro como quede duro quede seco y ya hecho duro y así ya no 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 nos va a durar nuestro gel y nos va a durar nuestra uñita porque a veces por causas de esas tienden a levantarse ahí es como pueden ver que tengo el el gel mate y lo limpio y se torna mate miraron como se como el efecto tan bonito y aquí es el gel este es gel con brillo y eso son las tonalidades que quedan mira como pueden ver ahí está la final espero que les haya gustado nuestro diseño final dos uñas mate tres con brillo y una con diseño así ha sido todo chicas nos vemos pronto cuídenseme mucho bendiciones y adiós y